La Administración Departamental agradeció la visita al Ministro de Justicia por atender el llamado del Gobernador por la problemática carcelaria que se está presentando en esta región del país. Dentro de la visita del señor Ministro quiero agradecerle al doctor Wilson Ruiz por atender nuestro llamado debido a que el tema carcelario en Arauca es bastante difícil. Tuvimos la oportunidad de ir al centro de reclusión o la cárcel de Arauca y escuchar a cada uno de los retenidos, a cada uno de los reclusos allí. Aquí adquirimos unos compromisos. Uno, un tema de materia de salud. Mañana vamos a realizar una brigada de salud en la cárcel de Arauca, el Hospital San Vicente se va a encargar de ello. Vamos a encargar por intermedio de mi esposa Raquel, se va a encargar a hacer unas actividades sociales allí para apoyar a los que saben manualidades y a los que saben para ayudar a que tengan un ingreso. Aquí nos comprometimos también una brigada de salud donde se va a encargar la unidad especial de salud mañana a traer unos médicos acá con medicamentos, no es venir acá y hacer un diagnóstico. Los que requieran especialistas, el hospital se va a encargar de traer a los especialistas posteriormente. Según el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, otro de los compromisos que se adquirió es de realizar una brigada jurídica dentro de la estación de policía. También se va a hacer una brigada jurídica. Muchos están detenidos, sobre todo aquí en la estación de policía, por falta de un defensor. Por eso, el señor ministro, queremos agradecerle en nombre de los reclusos que están aquí en Arauca porque mañana van a coordinar una brigada jurídica. Y la doctora Diana se encargó de que, de manera virtual, poner todo el equipo que sea necesario para que hagan audiencia y poder definirle la situación, o se condenan o se van para la casa. Mucha gente lleva aquí más de un año donde no se le ha hecho la primera audiencia. Y es por eso que esta visita es fundamental, ya que nos permite poder agilizar los procesos y, por supuesto, poderle definir a estas personas que están privadas de la libertad. El primer mandatario de los araucanos dijo que en la estación de policía existen algunos detenidos que se encuentran enfermos. Hay personas con patología psiquiátrica, hay pacientes diabéticos, hay pacientes hipertensos. Vamos a hacer la brigada mañana con médico general y, posteriormente, vamos a traer una brigada especialista para que sean atendidos acá. El centro transitorio, que se iba a ubicar en el centro de Arauca, quedó descartado por parte de las autoridades. Ese es un tema que fue descartado debido a que, dentro del espacio que se tenía contemplado, no está dentro del Plan Básico de Ordenamiento Territorial y, por eso, estamos acá con la intención de poder definir qué vamos a hacer con espejos como el que estamos viendo en este momento. El gobierno departamental también hizo el acompañamiento al ministro de Justicia y al director del INPE a los terrenos donde la alcaldía podría dar para construir la nueva cárcel de Arauca.